Partieron. Partieron. Quinta ubicación por fuera Electric Vine. Sexto Involve. Séptimo Prometheus. Estaba Pelusa Líder. Noveno Huacarwe. Van a enfrentar los 400. Última ubicación todos en el partidor. Penúltima Anaola. Latichi sigue a la delantera. Segunda por los palos Taxman el que a corta distancia. Tercer Electric Vine. Cuarto Forever Alone. Quinta Pelusa Líder por fuera. Sexta Black of Fortune. Taxman a corta distancia por el lado interior. Último 200. Latichi con leve ventaja sobre Taxman. Tercer Electric Vine a cuatro cuerpos. Latichi sigue a la delantera con leve ventaja sobre Taxman. Este sigue a corta distancia por el lado interior. Saca leve ventaja. Reacciona Latichi por fuera. Tercer Electric Vine a cinco cuerpos. Mantiene Taxman la delantera y gana Taxman. Segunda Latichi. Tercer Electric Vine. Cuarta Pelusa Líder. Quinta Black of Fortune. Sexto Huacarwe. Séptima Anaola. Octavo Forever Alone. Noveno Prometheus. Últimos lugares para Involk. Ladeado. Y todos en el partidor. Un saludo para Involk. Eta è unaonicuminantia. Un saludo para Involk. Un saludo para Involk. Un saludo para Involkers. Ladeado un saludo para la INSIMINI. Da woodайт que hava poco problems. Miraa, de pet heter additional. Nadia. Eventually si viva una distanciera. Gracias. La Tici sigue la lantera con leve ventaja sobre Taxman. Saca leve ventaja, reacciona La Tici por fuera. Tercero Electric Vine a cinco cuerpos. Mantiene Taxman la delantera y gana Taxman. Segunda La Tici, tercer Electric Vine. Cuarta pelusa líder.